¡Ve a hoy! Emisión especial de Noticias García Rovira, a través de la página malagavide.com, por el mundo entero. Malagavide.com Gravemente afectados los alrededores del Puente Luis Gaula, del municipio de San Andrés. La empresa Lácteos Rovirenses y su grupo de transportadores, Apala y Pica, después de casi 24 horas, lograron dar paso al tráfico pesado. Y en una nota más, imágenes exclusivas del pintuesco defile de los estudiantes del Instituto Técnico Industrial, en una versión más de los Juegos Interclases. Recuerde, conéctese a través de internet malagavide.com y el equipo completo de Noticias García Rovira, por el mundo entero. Les damos la bienvenida a nuestros cibernautas. Iniciamos Noticias García Rovira con los daños que sigue causando el invierno en la provincia. En esta ocasión, la pérdida de la banca en los alrededores del Puente Luis Gaula, en el municipio de San Andrés. La pérdida de la banca en los alrededores del Puente Luis Gaula, en el municipio de San Andrés. La pérdida de la banca en los alrededores del Puente Luis Gaula, dentro del Puente Luis Gaula, en el municipio de San Andrés y en los alrededores del Puente Luis Gaula, la parte de la banca en los alrededores del Puente Luis Gil, en el municipio de San Andrés. Tienen que ver el tema más en la que tenemos. Bueno, y tengo la vida de los que van a pasar. No puedo ver el tema. No puedo ver el tema más en la que me dame. Y aquí pueden ver el tema. Otro, tengo el tema más, ¿no? Tengo que verlo y dejarlo. Tengo muchas veces. No sé qué escucharlo. Tengo la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.